hoy toca uno de los temas que más os preocupan cuando adquirís un cachorro el tema de las micciones y de las defecaciones así que vamos a revisar los fallos que se suelen cometer con más frecuencia hola soy manuel de cana inseris barcelona psicólogo coach y adictador canino bienvenida a un nuevo vídeo suscríbete a mi canal para aprender a entrenar a tu perro de manera fácil rápida y efectiva descárgate mis ebooks para ampliar y complementar la información que te doy aquí en los tutoriales venga vamos con el primero este es súper frecuente y consiste en no ser capaz de explicarle al perro qué zona es la que está destinada a ensuciar hacer las lecciones para hacer las micciones y las defecaciones y qué zonas no son adecuadas para hacerlo entonces es relativamente sencillo montar esto lo que tienes que hacer o lo que te propongo que hagas es que configures un espacio en el que el perro come juega bebe y duerme pero no le dejes ahí hacer sus micciones sus defecaciones piensa que los sitios son para comer para dormir son sitios que a él no le apetece tener sucios entonces por un lado tienes que crear ese hábito de comidas juego dormir descansar estar tranquilo en una zona muy concreta una zona que vamos a llamar zona de referencia por otro lado lo que tienes que hacer es delimitar un espacio o crear un espacio que va a ser el lavabo provisional sea dentro de casa o bien sea en el jardín o en la calle si ya está saliendo porque tiene el programa de vacunaciones completo y puede salir a la calle el segundo error que es súper frecuente es no tener una rutina consistente de visitas al lavabo si no tienes muy claro cómo crear una buena rutina al final del vídeo te voy a dejar link a un tutorial donde te explico en profundidad cómo puedes crear una rutina de una manera bastante sencilla el tercer error que vamos a comentar es interrumpir a nuestro cachorro cuando ha empezado a miccionar o a defecar en un lugar inadecuado si ha empezado a miccionar o a defecar en el lugar inadecuado prácticamente no ganarás nada si lo interrumpes lo único que probablemente puedas conseguir es deteriorar el vínculo o que te coja un poco de miedo o inseguridad normalmente tendemos a interrumpirlo pues de una manera bastante enérgica deberíamos considerar no hacerlo esto vale porque el cachorrito realmente nos ve a nosotros como un ser muy grande no entiende muy bien qué está pasando piensa que claro que es que él no tiene capacidad para controlar sus esfínteres todavía entonces lo que tenemos que hacer es provocar el acierto más que corregir el fallo vale y si ya ha empezado lo mejor es que lo dejes lo limpies y punto y que pienses que realmente es que no se lo has planteado bien vale o quizá no es que hayas tenido un fallo simplemente es que va a tener fallos y el perro pues se va a equivocar y en algunos momentos va a hacer donde no tiene que hacer vale cuál sería un buen momento para recurrir para corregir o más que corregir para reconducir el tema de que haga el pipí o una eficacia en el sitio adecuado cuando veas que va a empezar a hacerlo en ese momento pues en el momento dado sí que cógelo y llévatelo para un sitio adecuado para su lavabo provisional o para el sitio en la calle donde donde quieras que el perro haga sus necesidades piensa que si lo interrumpes y luego lo llevas con casi total seguridad no va a hacer nada porque ya se ha aliviado entonces va a estar en el sitio adecuado y no va a hacer nada por tanto olvídate ya si lo ha hecho simplemente recoge o si lo ha empezado a hacer simplemente déjalo acabar y punto déjalo cuarto error bastante frecuente también es una vez ya está saliendo a la calle ya le estamos empezando a enseñar que es en la calle donde debe hacer sus micciones sus defecaciones regresar a casa sin que no lo haya hecho sin que no haya hecho nada y dejarlo suelto por casa no deberías volver a casa hasta que no se haya aliviado y si por lo que sea no se ha aliviado y tienes que volver a casa no lo dejes sin supervisar y esto nos lleva al quinto y último error que vamos a comentar hoy y este no es ni más ni menos que no supervisarlo cuando está suelto por casa esto es un error súper frecuente y que lo que hace es provocar que el tema de enseñarle a hacer las micciones y las defecaciones en el lugar adecuado se alargue demasiado en el tiempo porque porque estamos en el salón de casa viendo la tele haciendo algo y de repente el perrito coge ya se ha dado cuenta de que no debe hacer sus micciones esas defecaciones delante nuestro cerca nuestro y que hace coge y se va se va al final del pasillo y ahí ensucia de esta manera lo que estamos haciendo es alargar el proceso y dar pasos hacia atrás porque si por un lado hacemos las cosas bien pero por otro lado el perro encuentra ventanas de oportunidad para equivocarse o para hacer las cosas mal claro que pasa el perro se al final del pasillo se alivia se autorrefuerza y encuentra un sitio donde va a hacer las micciones va a hacer las defecaciones tranquilamente y es que no deja de ser algo autorreforzador en sí mismo entonces lo que tenemos que hacer es configurar el medio ambiental configurar nuestra casa de manera que no puedan darse esos fallos como lo vamos a hacer pues sencillo supervisión directa del cachorro y si no podemos estar mirándolo constantemente al menos vamos a cerrar la puerta de la estancia donde estamos para que él no pueda ir y hacer sus necesidades donde a él le parezca si es necesario o si no puedes cerrar la puerta o estar en un sitio que es demasiado abierto incluso no dudes en dejarle la correa colgando atarte la correa a la cintura o sujetarlo de alguna manera de verdad si cumples o si evitas estos cinco errores que hemos comentado vas a acelerar muchísimo todo el proceso de la educación que como he dicho al principio del vídeo es una de las cosas que más os preocupan luego otra cosa que también que veo que os preocupa bastante es el tema de los mordisqueos os recomiendo que os deis una vuelta por el canal porque hay tres o cuatro vídeos donde os doy técnicas muy interesantes para que podáis minimizar esta conducta venga pues vamos con la pregunta me gustaría saber si estás cometiendo alguno de los fallos que he comentado y qué vas a hacer para solucionarlo déjamelo abajo en los comentarios suscríbete al canal y dale a la campanita para que youtube te notifique cuando suba nuevos contenidos si te ha gustado el vídeo dale un buen pulgar arriba y te agradeceré mucho que lo compartas para ayudarme a que el canal siga creciendo y yo puedo hacer más vídeos como este semana a semana nos vemos la semana que viene hasta pronto un saludo